El jerarca del INAFA, Juan Carlos Román, visitó Pérez Celedón y comentó el apoyo que brinda la organización para los equipos que militan en diversas divisiones, en especial los conjuntos de zonas alejadas, donde existen decenas de equipos. Sobre todo en lugares lejanos de San José, de tener un grupo de muchachos trabajando el fútbol. Esto nosotros vamos a seguir dándolo, ojalá durante los años que podamos. Las facilidades, por ejemplo, en uniformes, es un aspecto que destacan en el INAFA. Para que los equipos no tengan, o los entrenadores o los dueños de los equipos no tengan que estar buscando los rubros, cómo hacerse uniformes para el fútbol. Yo creo que esto es un aliciente para ellos. Otro punto valioso es la capacitación tan importante para la cantidad de entrenadores que se agrupan en estas divisiones que cobija la Liga Nacional de Fútbol Aficionado. Y estamos trabajando también en la parte de la capacitación, que yo creo que es importante que ellos se estén capacitando año a año para poder ir surgiendo y ver mejores prospectos en el futuro. El fútbol aficionado, el fútbol de los pueblos, tiene el apoyo para seguir siendo la base de este deporte. El fútbol aficionado, tiene el apoyo para recibir efectos de la marca. El fútbol aficionado, tiene el apoyo que no entrasa más allá de los animales. Muchos datos, tiene uno undersisas. El fútbol aficionado, tiene las gracias.